Hoy te voy a recomendar los mejores inciensos, no solo para limpiar tus cristales, sino también para purificar tu casa, tu espacio, tu vida, todo. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Acá tengo todos los inciensos. Hoy voy a hablar de estos inciensos porque muchos de ustedes me han preguntado ¿Qué inciensos uso para limpiar mis cristales, para renovar la energía? No solamente de cristales, sino también de tu ambiente. Y bueno, hoy voy a hablar de cada una de estas fragancias. Va para toda la gente que les gusta los inciensos, los ahumerios, estas hermosas fragancias para purificar nuestra energía. ¿Dale? En realidad los inciensos son productos aromáticos que se queman para liberar un humo fragante. Se han utilizado durante siglos en diversas culturas para fines religiosos, espirituales, medicinales y de bienestar. Los inciensos suelen estar hechos por una base de resinas vegetales como la mirra, las hierbas florales, el benjui, a las que se añaden aceites esenciales, hierbas secas, especies, todo lo relacionado con la naturaleza. Todo esta fragancia y este conocimiento viene de hace miles y miles de años. Los inciensos vienen en diferentes, diversas formas, incluyendo las barritas que son las que más conocemos. La forma más común se queman en un porta incienso, después tenemos los conos que se queman sobre una rejilla o soporte, después tenemos incienso en polvo, se mezcla con agua o aceite para crear una pasta que se puede quemar o moldear, resinas puras, se queman directamente sobre carbón vegetal, después tenemos otras líneas de inciensos en velas y otras maneras de quemarlos. Por ejemplo, las que más uso yo son las que ya conocemos, las barritas, me gustan porque son prácticas y son, digamos, las más económicas. Una de las dos marcas de incienso, que seguramente vos las tenés también, que son las más conocidas, vienen directamente de la India, ¿no? Y son una de las marcas más conocidas en el mundo de los inciensos. Hace años, las marcas son Satya y Gem, y aquí te voy a hablar cada una de ellas y sus diferencias. Es muy importante que tengas en cuenta porque hay diferentes marcas que supuestamente vienen de la India y muchos inciensos están hechos con aromas sintéticos, es decir, están hechos en laboratorios, por más que parezcan como que son naturales, pero no, son inciensos hechos con esencias, digamos, sintéticas. Y a veces uno está quemando químicos y hay que tener en cuenta de que a veces el olor del incienso tiene que ser natural. Ok, ahora voy a hablar de la marca Satya. Por ejemplo, la fundación Satya es una marca india fundada por Shri K.N. Satyam desde 1934 en Bombay. Aunque comenzó en Bombay, la principal producción de Satya se encuentra en Bangalore o Bengaluru. Es un negocio familiar bajo la gestión de la familia Setti. Es un producto emblemático en India. El producto más notable Satya es el Satya Sai Baba Nek Champa, conocido por su fragancia única, dulce y ligeramente terrosa. Los ingredientes de los inciensos Satya se fabrican típicamente con ingredientes naturales como flores, especias, resinas y aceites esenciales. Sus enfoques suelen ser más tradicional y auténtico en la fabricación de incienso. Por ejemplo, el empaque de Satya tiende a ser simple y rústico, reflejando su herencia india con diseños de caja. Por ejemplo, tiene imágenes tradicionales, digamos, el empaque es más tradicional, sus colores. Por ejemplo, el rango de precio, generalmente el incienso de Satya puede ser un poco más caro en comparación con otras marcas, reflejando su reputación y calidad. Les voy a mostrar sus esencias más importantes. Desde acá estoy oliendo el perfume. Mmm, qué rico. Y tiene esencias muy, muy hermosas. Ahora más adelante voy a abrir cada una de ellas y les voy a explicar cada una de sus fragancias. Es una marca muy interesante que quizás vos ya las tenés. Bueno, ahora vamos a hablar de la marca GEM. GEM es muy diferente a lo que es Satya. Obviamente GEM es una marca india también fundada por la familia Agarwal en 1983 en Bombay. GEM tiene su sede y principales operaciones en Bombay, India, con instalaciones de producción adicionales en Bangalore. Es un negocio familiar bajo la gestión de la familia Agarwal. GEM ofrece una gran variedad de varillas de incienso, conos y otras formas, con aromas que van desde florales, frutales, hasta amaderados y especiados. Son conocidos por tener una mayor variedad de fragancias en comparación con Satya. Es increíble la cantidad de variedad que tiene GEM. GEM utiliza una mezcla de ingredientes naturales y sintéticos, lo que les permite producir una gama más amplia de aromas. Esto a veces puede resultar en un perfil de fragancia menos tradicional, pero más diverso. La estética de empaque que tiene GEM suele ser colorido, vibrante, sus colores son más vibrantes, con cada tipo de incienso teniendo diseños distintos y llamativos que apelan un amplio público. Digamos, es más moderno. Satya es más tradicional, GEM es más moderno. GEM, digamos, es más amplio. Como ya les dije, tiene una gran variedad de fragancias. Esto se debe en parte al uso de ingredientes sintéticos y técnicas de producción en masa, pero sus aromas son muy ricos. Ahora resumiendo los dos, digamos, Satya fue fundada en Bombay en 1964 y GEM fue fundada en 1983. Satya se inclina más hacia aromas tradicionales y auténticos con un enfoque de ingredientes naturales, mientras GEM ofrece una variedad más amplia de fragancias y utiliza una mezcla de componentes naturales y sintéticos. Como ya les dije, el empaque de Satya es más tradicional y rústico, mientras que el GEM es vibrante y variado. Satya generalmente es más caro, reflejando su énfasis en la calidad y la tradición, mientras que GEM es más accesible, ofreciendo una amplia gama de productos adecuados para diferentes preferencias y presupuestos. A mí personalmente me gustan, me encantan las dos marcas, pero se nota una gran diferencia en cada uno de ellos. Bueno, acá tengo las dos marcas, las de Satya y las de GEM. Y bueno, ahora voy a hacerles un unboxing y voy a explicar cada uno de ellas. Así que a la hora de limpiar tus cristales, ten en cuenta este video. Es increíble porque yo hago videos sobre cristales y minerales, pero el mundo de la aromaterapia es infinito. Porque no solamente tenés los aceites esenciales, que es otro mundo aparte, sino que también el mundo de los inciensos es otro mundo increíble. A mí me encanta aromatizar mi casa, mi espacio con humo. No sé por qué, porque noto como que el humo es más fuerte que el diffuser. Cuando le pones, por ejemplo, aceite esencial en un diffuser, hay un olor, pero es un poco más suave. El humo para mí es más fuerte. Inclusive el humo me queda penetrado en la ropa, en las paredes. A veces, por ejemplo, quemo un incienso a la mañana y a la noche sigo sintiendo el olor de ese incienso que prendí a la mañana. A la hora de comprar un incienso, ten en cuenta este video. O compartí este video con las personas que le gustan los inciensos. Y bueno, si ya estás mirando este video, dale like, comentá acá abajo. ¿Cuál es tu esencia favorita de los inciensos? ¿O cuál es el incienso que prendes a menudo o te gusta su olor? Me gustaría saber. Bueno, comencemos con esta caja. Voy a hablar cada una de sus fragancias resumiendo, ¿no? Cada una de ellas, para que tengan en cuenta. Por ejemplo, Champa, un aroma floral, dulce, acogedor, conocido por sus propiedades relajantes y calmantes. Ideal para crear un ambiente de paz y tranquilidad. Después tenemos Old, que es una fragancia amaderada, profunda y resinosa, considerada sagrada en muchas culturas. Se asocia con la espiritualidad, la conexión con la tierra y la elevación del estado de ánimo. Después tenemos el tradicional Ayurveda, una mezcla equilibrada de hierbas, especias, con propiedades estimulantes y revitalizantes. Se utiliza para promover la claridad mental, el enfoque y la energía positiva. Luego tenemos el Spiritual Healing, que tiene un aroma suave y balsámico que evoca paz y serenidad. Se utiliza para crear un ambiente propicio para la meditación, la sanación emocional y la conexión espiritual. Después tenemos el otro que se llama Meditation, una fragancia fresca, cítrica, con notas herbales, que promueve la concentración y la claridad mental. Ideal para prácticas meditativas y momentos de introspección. Estos aromas son muy buenos, nos estimula esa parte de la meditación que es muy buena. Después tenemos el Namasté, un aroma floral dulce y especiado, que inspira paz interior y armonía. Se utiliza para crear un ambiente acogedor y lleno de buenas vibraciones. Después tenemos el Super Heat, tiene una fragancia más popular de Zagia, una mezcla compleja y cautivadora de flores, especies y maderas. Se asocia con la alegría, la energía positiva y la buena suerte. Yo creo que este es uno de los más populares de esta marca. Después tenemos el Karma, Karma tiene una fragancia amaderada y especiada, con toques cítricos, que evoca equilibrio y bienestar. Se utiliza para promover la armonía interior y la conexión con la energía universal. Después tenemos Opium, una fragancia intensa y mística, con notas florales y espaciadas. Se asocia con la sensualidad, la creatividad y la conexión con el subconsciente. Luego tenemos Reiki, un aroma suave, floral, con toques de madera, que promueve la relajación, la sanación y la paz interior. Ideal para sesiones de Reiki y momentos de autocuidado. Nak Champa, otro muy conocido. Nak Champa es otro incienso que fue creado por esta marca, que se ha hecho muy popular por otras marcas también. Pero ellos fueron los que inventaron este olor. Es un clásico de Satya, una fragancia floral dulce, especiada con toques terrosos. Se asocia con la espiritualidad, la meditación y la conexión con lo divino. La verdad que me encanta el Champa, para mí es uno de mis favoritos. Tenemos Positive Vibes, una fragancia cítrica, herbal fresca, que radia alegría, optimismo y vitalidad. Ideal para crear un ambiente positivo y motivador. Bueno, ahora tengo la caja de GEM. Esta caja me vino, dice Dragon Blood, pero el Dragon Blood no son todos de Dragon Blood. Dragon Blood es un olor de esta marca, que es una fragancia que ellos tienen. Adentro de esta caja no es solamente Dragon Blood, adentro está una variedad de diferentes fragancias. Así que voy a describir cómo lo hice con la otra marca. Y después les compré una solamente de Patchouli y Amber, que es mi favorito. Así que si realmente te gusta una fragancia que te quede en la casa y que tenga un olor súper espiritual, súper... No sé, esta fragancia para mí es de Patchouli y Amber, esa conexión de Patchouli y Amber me encanta. La caja de GEM de fragancia Patchouli y Amber, la verdad que la mezcla de estos dos para mí me lleva directamente al Nirvana. Porque Patchouli y Amber se describe como, digamos, una fragancia cálida, envolvente, que combina notas dulces, terrosas y amaderadas de madera, ¿no? Muy del árbol. Ahora vamos a describir ambas fragancias por separado. Por ejemplo, el Patchouli, por un lado, tenemos la base de esta fragancia, suele ser terrosa, con toques húmedos y a veces descrita como chocolate amargo. Después tenemos el Amber, que se agrega calidez, dulzura, evocando resinas con vainilla. Esta combinación en un solo incienso y es una de mis favoritas, como le dije, así que tenedlo en cuenta. Y después de sí, seguramente te gustó. Porque hay gente que le resulta ser muy dulce. A mí me gusta el dulce, para mí es una fragancia que se puede usar en invierno y se puede usar en verano si es combinado con algo más cítrico. Pero me gusta. A mí me despierta cuando prendo esta fragancia, es como que me conecta con mi ser, digamos, con mi esencia. Y bueno, es una de mis favoritas, por eso compré una caja aparte. Y esta combinación de Patchouli y Amber juntas, digamos, tiene un aroma ancestral que conecta con la espiritualidad, la purificación, la clarividencia. Me despiertas muchos sentidos, ¿no? Y me encanta meditar también con esta marca. Así que probala y decime si realmente te gustó. La podés encontrar en cualquier lugar. Es muy fácil de conseguir. Y bueno, la caja de gem tiene fragancias mixtas que trae, por ejemplo, trae salvia blanca, ¿no? Que es White Sage. Es limpiadora y purificante con un aroma herbáceo, fresco y ligeramente mentolado. Después tenemos el incienso de Frankincense, que es cálido, espaciado, con notas cítricas y apino. Se asocia comúnmente con la espiritualidad y la relajación. Después tenemos el palo santo, que viene de la bursera Graboelens, digamos. Esa vendría a ser la clase científico de esa madera, ¿no? La bursera. Es muy dulce y amaderado, con toques cítricos y mentolados. Se cree que tiene propiedades limpiadoras y curativas. Después tenemos la lavanda, que es el lavender, floral y calmante, con un aroma fresco y herbáceo. Se conoce por sus propiedades relajantes y para aliviar el estrés. Es muy buena para dormir, ¿no? Esa fragancia. Después tenemos la salvia, que es Sage, que es herbácea y terrosa, con un aroma ligeramente mentolado. Y muchos lo describen como medicinal o purificante, ¿no? Después tenemos el sándalo, el sandalwood, que es dulce, leñoso y cálido. Se considera un aroma lujoso y sensual. Y se usa a menudo en la aromaterapia. Es muy, muy, es la reina de la aromaterapia el sándalo. Después tenemos otras marcas de inciensos, que son esta, Ambience. Después, por ejemplo, estas que vienen, ¿no? Inciensos. Hay muchas. Tenemos esta también. Esta es otra, que es SAC, que es otra marca que viene de la India también. Este White Sage es muy bueno. Muy, muy bueno este White Sage. Esa savia blanca. El olor de la savia blanca de esta marca es increíble. Te queda las 24 horas. Si querés algo que dure, la súper recomiendo, porque yo la vengo usando hace años. SAC. Así que si ven esa marca SAC, savia blanca, la súper recomiendo. ¿Ok? Si ven estos empaquetados que son de colores suaves, muchos de estos son inciensos hechos artesanalmente por otras compañías, que son compañías más chicas, ¿no? Es decir, no son estas grandes compañías de incienso. Pero tienen algo que, por ejemplo, el precio. Como no hacen a muchas cantidades o producen en muchas cantidades como estas grandes fábricas de inciensos. Estas son un poco más caras, ¿no? Es decir, hay muchas marcas independientes de inciensos que, por ejemplo, tienden a ser mucho más utilizando fragancias orgánicas. No usan químicos. Por eso uno cuando paga más en lo que son inciensos es porque la marca es buena. No siempre, no siempre. Porque realmente es orgánico. Quizás utilizan fragancias 100% naturales. Es importante, digamos, tener en cuenta que el humo del incienso a veces puede irritar las vías respiratorias de algunas personas. Si eres sensible, digamos, al humo, es recomendable elegir inciensos naturales sin químicos o agregados. Y ventilar bien el espacio donde los quemas. O tratar quizás un difusor de aceites esenciales o prender velas aromáticas que tengan las mismas fragancias. Esa podría ser otra alternativa. A la hora de elegir inciensos para limpiar tus cristales hay algunos aspectos a considerar. Y una de ellas es la intención. ¿Qué es lo que quieres lograr con estos aromas y con los cristales? Y combinarlos con las propiedades del incienso, con las propiedades del cristal adecuado, ¿no? Por ejemplo, recuerden que hay varios aromas que se encuentran en las mismas hierbas naturales. Por ejemplo, propiedades del incienso, ¿no? Yo ahora les voy a decir, por ejemplo, la salvia blanca. Por ejemplo, limpia y purifica energías negativas. El palo santo. Aleja la mala suerte y atrae energías positivas. La mirra, por ejemplo, protege y purifica. El sándalo. También promueve la paz, la relajación y la claridad mental. La lavanda, calma, relaja, equilibra las emociones. El rosa abre el corazón, trae el amor, la paz interior. La ruda, por ejemplo, protege contra las energías negativas y espíritus malignos. El olíbano, que purifica y eleva la espiritualidad y conecta con lo divino. Estas son esencias puras, naturales, ¿no? Y su significado, por ejemplo. El ámbar trae la buena suerte, la prosperidad y la protección. Después tenemos el pachuli, que purifica, conecta con la espiritualidad y eleva la vibración energética. El benjui, que armoniza, protege y atrae la buena suerte. Después tenemos el cedro, que también protege y purifica y conecta con la naturaleza. A mí el cedro me encanta, por ejemplo, para Navidad. Ese olor a pino. Es increíble. Es como que me trae también ese olor del bosque, ¿no? Igual podés hacerte vos tus propias esencias. No tenés que crear un incienso o crear un aceite esencial. Podés juntar todos estos pétalos. Hay gente que pone pétalos de flores o diferentes tipos de hierbas, como también la menta. Es muy buena para purificar. Y crear tus propias esencias. Hay gente que crea, por ejemplo, y los ponen en una bolsita, como una red llena de palitos. Esencias que tienen aromas naturales y los meten adentro de un cajón en la ropa, por ejemplo, y queda perfumado. O adentro de tu closet, de tus placares, para perfumar tu ropa, por ejemplo. Se pueden utilizar hierbas naturales. No te aconsejo que pongas unas ramas de mirra adentro de tu ropero. Lo podés hacer, pero a veces, qué sé yo, con el tiempo eso se seca y también puede traer bichitos. Pero bueno, uno puede inventar sus propias esencias florales adentro de la casa. A veces simplemente con un ramo de flores. El olor que energiza toda la casa. Los ramos de flores, o los floreros con flores naturales del jardín, frescos. Ya eso es aromaterapia, chicos. Obviamente que no sé si lo podés usar para limpiar tus cristales, pero a los cristales les encanta el humo. Y bueno, si no sabés cómo limpiar tus cristales, aquí te dejo un video de las diferentes maneras de limpiar un cristal si no podés usar aromaterapia, lo podés limpiar de otra manera, con sonido, con otras vibraciones, con el agua, con el sol, con la luz. Hay muchas maneras, con sonido, con muchas maneras de limpiar un cristal. ¿Ok? Mirá, ahí te dejo el video. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Muchas gracias por mirar este video. Y si realmente te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Y nos vemos pronto con más videos aquí en mi canal, Alfredo y Stick. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.